Más de un millón de dólares fueron incautados al narcotráfico, informaron autoridades de la Policía Nacional. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando condundente golpe al crimen organizado en narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, incautando un millón 523 mil 425 dólares. El día domingo 19 de julio de 2020, a las 4 de la tarde en la Rodonda Malpaisillo, municipio de La Reynaga, departamento de León, Retén Policial perfiló camión color blanco placa M159487, conducido por Álvaro José Mendoza Fajardo, de 40 años de edad. Investigadores policiales y peritos de criminalística realizaron inspección en el vehículo, detectando debajo de la tina compartimento oculto, conocido como caleta, encontrándose 54 paquetes de forma rectangular con dinero, envueltos en cinta adhesiva, contabilizando un millón 523 mil 425 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación de la Policía Nacional realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena del hecho. Especialistas de criminalística aplicaron técnicas de Cintrex 3 en palmares y dorsales del delincuente Álvaro José Mendoza Fajardo, al dinero y vehículo ocupado, resultando positivo con partículas de cocaína. En imágenes le presentamos evidencias ocupadas al delincuente preso con un millón 523 mil 425 dólares estadounidenses y un camión marca KIA color blanco placa M159487. Delincuente preso Álvaro José Mendoza Fajardo, registra antecedentes delictivos por hurto. Delincuente preso y evidencias ocupadas serán remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Estos decomisos de narcodólares han sumado desde 2017 hasta junio de 2020 más de 38 millones de dólares, según una investigación periodística de expediente público. Por principio, cuando se le captura a un narcotraficante una propiedad, un bien mueble o inmueble, esa propiedad inmediatamente pasa a resguardo del Estado. Y se utiliza luego, se vendió lo que sea, se utiliza el fondo para cubrir programas sociales. Entonces, estos furgones, gracias a esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y por lo tanto la captura de estos furgones, eso nos permite contar con esas unidades de furgones convertidas en hospitales, clínicas, ambulantes, recorriendo todo nuestro país, gracias a la policía y al ejército. Marcos Medina, Noticias 12.